Buenas tardes, soy Jessica Paola Gutiérrez Arana, he ingresado a la especialidad de cirugía plástica por la Universidad San Martín de Borres. Bueno, durante esta preparación, en este año, me he preparado con la Academia Villa América. Desde mi punto personal, la Academia no solamente brinda los conocimientos, las clases teóricas, tampoco solo cuenta con un equipo docente en el cual nos brindan las clases virtuales, sino también atrás hay un equipo humano conformado por los tutores, por los compañeros que también están en este camino como nosotros. Además, esto nos ayuda a no sentirnos solos en un camino muy largo que sentimos, ya que este camino no es un camino de velocidad, no es un camino en el cual quien llega o hace más rápido las cosas al inicio puede tener una vacante asegurada, sino es un camino largo en el cual hay que tener paciencia, en el cual hay que dar paso para poder llegar a la meta. Y no solo también está, como lo había mencionado, las clases teóricas, que también es un eje fundamental, sino está las técnicas o herramientas extra, porque siempre nos damos cuenta que en los resultados de los exámenes hay algo como una pregunta, dos preguntas que pueden hacer la diferencia. Entonces, ese plus es lo que algunas veces nosotros necesitamos y eso sí lo brinda la academia. Como había mencionado, el doctor Manolo con los tutores nos dan ese plus que es las herramientas como las flashcards, los consejos de hacer un cuaderno de errores, los consejos también de poder levantar un horario más ordenado desde la mañana, de leer nuestra mañana, tarde y noche organizada, para poder así saber qué es lo que tenemos que hacer día a día. También podemos contar con las flashcards, el remno o el anki para elaborar estas. Tenemos otras estrategias, sin embargo, eso no significa que al 100% uno lo va a hacer al pie de la letra, sino que eso nos podría dar como una orientación para nosotros acomodarnos a nuestro ritmo. Por ejemplo, yo he trabajado, entonces eso nos brindaba poder hacer una actividad de la mañana y continuar durante la tarde o la noche. Entonces, son actividades que lo podemos acoplar en nuestro día a día para poder lograr lo que nosotros queremos. Y algo muy importante es que la residencia no es algo parametrado de que tiene que ser sí o sí este año o el siguiente año. Todo va a llegar a su momento y en este caso, el mío llegó en esta oportunidad. Y para aquellos que no siguen en el camino de la lucha, siempre es encontrar fortaleza. Fortaleza en lo que nosotros tengamos al lado y sobre todo en una familia. Y en este caso, Villa Medi, durante estos meses para mí ha sido como parte de una familia donde yo sí me he sentido muy acompañada con mis colegas, con mis compañeros de los grupos en los cuales hemos estado, con los tutores, con las personas que siempre han estado atrás hasta que creían más en nosotros que nosotros mismos. Ahora es la oportunidad de cada uno para ver en qué quizá podríamos mejorar y poder fortalecer ello y lograr nuestro futuro ingreso.